Música Desde mi vida, Ariel, mi corazón, recoge lo que sembraste, porque si hay ciertos asuntos con el azar, la fluidez económica, la seguridad, pero cuidado con eso de la seguridad porque te confías demasiado y cuando vienes a ver, pierdes el verdadero camino y los caminos están abiertos, entonces no los cierres por tu propia cabeza y por tu propio pensamiento. Entendimiento, recuérdate, emprende proyectos, nuevas ideas. Yo sé que tú funcionas con presión, pero esto tampoco quiere decir que vayas a estar soportando ciertas calumnias, ciertas situaciones a niveles laborales, entonces es preocupante que no vayas a caer en esto, no pierdas la calma, cuídate de traición en el día de hoy. Hay una mujer que te hace un ofrecimiento, pero entre ese ofrecimiento también hay infidelidad, cuidado con esa situación, hay alegría, hay embarazo, hay una estrella que nos está guiando, pero sobre todo vienen los cambios, los cambios que no se ha improvisado, que esto no se ha improvisado y si estás en un momento de cerrar algún tipo de inversión o de negocio, bueno, ya tú sabes lo que te estoy advirtiendo, no te vuelvas obsesivo, no te vuelvas obsesiva. ¿Qué quiero obtenerlo? ¿Quiero obtenerlo? Sí, todo a su medida, pero a veces no nos damos cuenta que tomamos malas decisiones, queremos todo inmediatamente y cuando vienes a ver, las cosas no resultan como nosotros lo habíamos planeado. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.